El Gran Gatsby desembarca en la cartelera. Intentarán competir con él dos thrillers, dos pelis con niños, una con jovencita quemadura, Halle Berry y Los Indignados. Los felices años 20, más espectaculares que nunca y además en 3D, en El Gran Gatsby. Leonardo DiCaprio presta su atractivo al atormentado personaje de Scott Fitzgerald. Amor, lujo, mafia y un turbio pasado se mezclan durante dos horas y media de superproducción. Para pasar miedo en el cine, dos opciones. The Lords of Salem es una de brujas dirigida por el icono de la música rock, Rob Zombie. Y el cosmonauta española y ambientada en el espacio, a partir de la historia real del primer astronauta ruso que llegó a la Luna, que no regresó. A muchos les dan miedo los tiburones a Halle Berry también, pero vuelve a nadar entre ellos por dinero en marea letal. La vida desde la perspectiva de un niño. La holandesa cowboy retrata a un muchacho con madre ausente y padre inestable. Un pequeño pájaro cambia su día a día. En La Última Isla, una niña lo que cambia es la televisión por un mundo de fantasía durante el verano que pasa con una tía suya en un remoto lugar donde no todo tiene lógica. Ali ya no es una niña. Nadia de Santiago protagoniza la vida de Ali en la que no tiene más remedio que crecer aunque no siempre le guste. Y el documental de la semana es Indignados. Llega de Francia. Mezcla ficción y realidad para recorrer los movimientos de protesta que se extendieron por Europa hace dos años. Con un montaje muy dinámico y muy marcado por la música, cuenta la historia de una inmigrante ilegal que vive los acontecimientos desde dentro.